La iniciativa se enmarca dentro de la Diplomatura de Educación Sexual Integral y Pedagogías Populares Feministas que estamos coordinando en la Universidad de Río Negro junto con Adrián Buenahora y otro equipo de docentes. Y bueno, la idea justamente es habilitar un espacio destinado a estudiantes de las escuelas secundarias, a estudiantes de las universidades, de las dos universidades que tenemos aquí, un poco para poner en tensión qué está pasando con la ESI o qué lugar ocupa la Educación Sexual Integral en las distintas agendas de quienes aspiran a llegar a presidentes de la Nación. Desde el nivel inicial hasta los institutos de formación docente tienen este derecho y el derecho es a trabajar contenidos vinculados a la sexualidad desde una dimensión amplia rompiendo este enfoque tradicional biologicista para pensar la sexualidad desde los derechos humanos, desde las diversidades, desde la perspectiva de género, desde la afectividad, las emociones y sobre todo trabajar muy fuertemente en lo que es prevención de situaciones de violencia que viven nuestros chicos y chicos, de prevención de abuso sexual en la infancia. Así que bueno, son contenidos absolutamente imprescindibles, no solamente para proteger a nuestros estudiantes, sino también para lograr una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Estemos en el plano de lo educativo, estamos en el plano del antes de, de la prevención. Cuando trabajamos situaciones de violencia que ya sucedieron, tenemos que trabajar justamente para interrumpir esos ciclos de violencia, pero ya llegamos tarde. Nuestras posibilidades son antes, ¿sí? Trabajar para que nuestros niños y niñas en edades muy tempranas identifiquen aquellos comportamientos a veces de adultos cercanos que significan una vulneración de derechos, ¿sí? Y para eso la escuela es un ámbito fundamental y absolutamente propicio para esto. Para fortalecer la ESI, estamos escuchando a sectores, ¿sí? Como la libertad avanza, que justamente está en contra de este derecho, que vuelve a hablar de la ideología de género, que es algo absolutamente, bueno, que creíamos superado, y que vuelve a decir que para él la educación sexual integral, para el candidato a presidente, es adoctrinamiento. Bueno, la educación sexual integral no tiene absolutamente nada que ver con esto. Justamente trabajamos para que nuestros chicos y chicas puedan elegir libre y responsablemente, ¿sí? Su proyecto de vida, su orientación sexual, su identidad de género y para prevenir las violencias, como decíamos. Y además se trata de una ley, digo. La ley es un derecho adquirido. Justamente la democracia funciona con debates sociales y debate legislativo que después se transforman en leyes. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia?